Por eso yo te entrego estos ramos de flores y te pido si te quieres hacer ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy vamos a hacer la demanda de un maravilloso Voy a pedir el maravilloso a mi hija Ahora, aquí tenemos dos v依os No sé tampoco qué visos Pero bueno, Make a Asegub voy a hacer equivalent por su vez Abajo m 고향 Nunca para no saber ¿Cómo viene ti? No, es una oportunidad ¿Esto para Cidra? No Solo negaba su familia, sus amigos Yo también mi hija Espero que mi hija mandó no decir si ¡M stairs! Estoy muy confiante que mi sœur Modesta va a aceptar su compañero desde cinco años. Eso sí, te acepta, ¿vale? Porque hay una posibilidad que diga que no. ¿Cuál es la posibilidad de que diga que sí? Espero que diga que sí, sobre todo. Bueno, ya vamos a ver qué va a ver. En todo caso, de mi lado, espero que diga que sí. Ya, eso es lo esencial, porque es muy complicado. He llamado todos mis amigos, todos mis queridos, todos los que están aquí, para que al menos... ...de mi lado, es decir, hay las manos de la tripulación y ahí está. Los hombres son los que me dijeron. Para que no sean. Los hombres son los que han hecho los que necesitaban, y los que hemos hecho agreses. Los hombres son los que han hecho Flyers, están díganos. No, 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 no. No, 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 no. Pero la he tomado porque yo sé que no me voy a arrepentir. Espero ser el mejor esposo. Yo sé que tengo muchos defectos, pero tú has sabido entenderme que lo estás haciendo. No creo que vuelva a conocer a otra mujer que pueda entenderme como tú. Entonces yo estoy dispuesto a envejecer a tu lado. Por eso yo tenteo estos ramos de flores. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!